Bueno, estoy emocionada porque ya aprendí algo nuevo, entonces voy a volver a grabar el clip del caballo, ese también es otro video que me impresionó mucho. Nos necesitamos unos a otros, a veces para dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que salimos de donde estamos, los voy a compartir, porque sí, 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 aquí está, ay, cierro mi cámara por cierto, uy, bueno. Ahora sí, cierro mi cámara, y aquí hago grande esto, ¿ven? Ahora sí, estamos viendo la película. Aquí está el caballo, véanlo, aquí está abajo, la primera vez que lo vi no presté tanta atención, Dice que este corto video prueba la fortaleza o la determinación de nuestra fuerza mental creo dice, perdón estaba viendo y ahí va. Hello friends, this short movie clip gives us the proof of one's mental strength and abilities to come out of negativity and hopelessness. Perdón, es que ya entendí porque no entendía. Quieres decir que es una prueba de nuestra fuerza mental de cada quien. Strength and abilities to come out of negativity. Y salir de la negatividad se refiere aquí, a este barro, a este lodo, a este charco. La habilidad para salir de los atolladeros, de los lugares donde nos atascamos, donde nos atoramos. ¡Vean, mantienos! A voz, once, stuck in the pond, filled with mud, and could not get out, and lost all hopes of coming out, and was giving up the idea when a few herdsmen inspected the place they saw the mud would not allow the horse to come out it was only the strength that the horse could gain mentally and not do up would bring the horse back to its feet after inspecting the soil there was an idea in the herdsmen it told his friends I have a plan I hope it works the herdsmen getting the herd of the horses to run around the pond was to mentally inspire the stuck horse to give it strength so that it could come out from the mud and as the horse saw his friends gallop around the pond mentally mentally decided he's going to give it this last try with all the strength he rose the energy the effort came out this is a lesson for all of us to draw all the strength and energy to come out of these bad times which has hit us that's why be positive try to help others around so let's help our friends stuck in the pond of hopelessness the negativity to come out and guide them and help them to change their lives by providing this positivity by words and actions so that the horse can come out and there the horse struggling with all his strength slow and steady stands up on his four feet ready to gallop among his friends God bless you take care may you be positive forever Amen quiero compartir que no basta no es suficiente con ser positivos no en no en individuo no yo sola es donde nos necesitamos unos a otros fue la idea de uno de ellos que se le ocurrió como salir ayudar al caballo a que saliera a que tuviera el impulso trajo a los suyos trajo a la manada trajeron a la manada y la manada solo corrió alrededor recordándole como era correr como podía estar con ellos otra vez si no fuera con un gran esfuerzo propio a veces sentimos que no podemos y dicen que si digo que no puedo no puedo y a veces podemos pedir ayuda y entonces lo logramos a veces pedimos ayuda a nivel físico en este plano físico a veces a nivel mental a veces a nivel arcángel de los ángeles de los arcángeles nivel de Dios a veces a papá y a mamá a la familia a veces a la familia ¿cómo le llamaremos? la familia holística la familia que creamos ya no la familia de sangre sin embargo estar bien con la familia biológica en mi corazón hace que yo siente esa fuerza y ese impulso para salir adelante muchas gracias ahora sí a descansar la familia ya no eso logramos les